Saludos amigos aquí de nuevo con un video vamos a tratar ahora con una pantalla Heinzen modelo es una 50H5B de las primeras que salieron por ahí desde el 2016 de esta marca el comito que nos está causando esta pantalla es que no pasa del stand-by no pasa del foquito rojo como ven está girando y no prende este va a ser un video rápido instructivo para explicarles en si donde puede ser que está el conflicto cuando pasan estas fallas aquí a un lado del procesador está un EPROM que viene siendo este que viene siendo este ese EPROM es el que le da servicio lo que es el procesador para mandar voltaje lo que es el 3.3 para lo que es el power on me lo tomo un poquito mejor con la lupa mira bueno tal vez aquí no se vea a contracámara en lupa porque no alcanza donde la tengo y esta la pero con el celular esa es les comento yo sin hacer pruebas porque pues ya cambio yo varios varios EPROM de este tipo siempre es el que está junto o cerca del procesador en línea que viene siendo este ahorita yo le voy a cambiar si alcanzamos a ver ahí es un EPROM déjenmelo soy bien el dato enumeración ahí está lo que voy a hacer ahorita voy a cambiar este de esta tarjeta esta tarjeta viene por daño ya de el procesador porque se quedaba en en el logo y vamos a ver si aquí se ha alcanzado el mejor en el enfoque de la cámara siempre que tengan el el conflicto de de stand-by es este pero 54, 5 2 vamos a alcanzar a ver si es G o 8 pero al parecer es es 8 TI 4 6 A abajo trae una P2 WR G3 como ven el que trae esta tarjeta vamos a buscarlo esta el EPROM están aquí 54 52 GTI 5 GA lo que es la numeración es la misma estas memorias se quitan con pueden ser con un cautín doble o si no si tenemos una una pistola de aire caliente le vamos a dar a 400 voltios 400 no perdón 400 grados de temperatura que viene siendo ahí porque no sea tan caliente ya cuando tengamos la temperatura establecida pues ya nomás le damos el volumen de aire y como no puedo trabajar yo con dos manos ahorita voy a dejar este o sea con una sola mano perdón voy a dejar sobrecalentando este para poderlo cambiar acá y vamos a ver si nos prende la la pantalla ahorita miren amigos aquí ya quedo la memoria cambiada a veces esos trabajos me gustaría hacerlos con cámara en enfoque pero como les digo hay veces que batallamos por falta de herramienta verdad aquí ya cambié yo lo que es el EPROM ya hice la soldadura en la base aquí siempre esto si se requiere hacerlo con una lupa para poder este enlazar las calles las calles este ya ve que ya lleva 4 y 4 una lupa pues se puede hacer mejor en el trabajo allá quedó instalado el cambio de PROM esto se dañan por a veces pues es muy raro que se dañan pero lo más que se dañan por calentamiento ahí ya tengo la tarjeta conectada vamos a vamos a darle este power para ver que nos aplique la pantalla ahí ya tenemos conectada un poquito de stand bien siempre nos veamos todo el foco vamos a prenderla ahí está prendiendo como ven ahí la pantalla ya está en función vamos a apagarla vamos a irnos por un poquito entonces también vamos a dejarla apagada más que nada para sacar a detalle el conflicto de el que traía verdad que se tiene que apagar y prender como debe de ser lo que es la pantalla como ven ahí está planidad ahí se apagó entonces como les comento prácticamente los conflictos que hace cuando se quedan solo están bien es porque se daña lo que es el EPROM de lo que es el procesador ahí este vamos a tratar de levantarla y y vemos este ya a detalle que nos prende normalmente como debe de ser para descartar y hacer hacer una confirmación ya le podemos dar cierre a la pantalla esta venía porque se quedaba solo en stand-by entonces vamos a darle con el control aquí tengo ya el control de la mano vamos a darle encendido aquí nos vamos a dar cuenta encendido ahí está prendiendo como ven el conflicto de esta pantalla era que traía el EPROM dañado este dato es muy importante amigos y este documento pues hay que tenerlo a la mano para procurar operaciones hay que dar un punción saludos y hasta pronto con un video